Decime cuál es tu rol Decime cuál es tu rol Con todo un resplandor Y se encendió la radio Y escuché cuál es tu rol Al cabo de algún tiempo Se convirtió en una adicción Cuando escuches mi voz Empezó cuál es tu rol Contala a tus amigos Contala a tu mamá Para roquear un rato Con Sonia es el lugar Si sos un tipo capo O tenés una lesbol Si sos una roquera O una del montón Presta mucha atención Y escucha cuál es tu rol Decime cuál es tu rol Decime cuál, cuál es tu rol Pero cuál, cuál es tu rol Decime cuál, cuál es tu rol Esta es mi canción Decime cuál es tu rol Decime cuál, cuál es tu rol Decime cuál, cuál es tu rol Pero cuál, cuál es tu rol Decime 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 cuál, cuál es tu rol Esta es mi canción Decime cuál es tu rock Estamos sobre tu ciudad, vinimos para quedarnos Obsesionados por saber cuál es tu rock Muy buenas noches gente, ¿cómo va? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los viernes de 20 a 22 horas, te voy a estar acompañando acá en www.cualesturock.com.ar Quien te habla en la conducción, Sonia Funes Y acordate que desde la página web podés descargarte la aplicación para tu celular Y te acompañamos a donde vos vayas Hoy tenemos un hermoso programa, nos visitan 3 bandas que van a tocar en vivo No creo experimento, Arxis y Arranque Y como siempre nos podés seguir en las redes sociales En Facebook, ¿Cuál es tu rock? Con 100 de interagación al final O en Twitter, arroba ¿Cuál es tu rock? O K Si no, tenés nuestro canal de YouTube Donde subimos los programas que filmamos Los podés ver cuando vos quieras Y el canal es Sonia F. Alan O Sonia Funes Regananos tu like Cámara jefe La banda Hunter del momento Está presentando su segundo disco Supervivir Una experiencia de fusión rock y electrónica de vanguardia Te haré correr, te exprimiré Hasta que verá que no hay más Te haré correr Contactate y escucharos por Facebook, Twitter, Bandcamp y Soundcloud Te haré correr, te exprimiré Corre yo Leonardo Cisneros, Ilustraciones Diseño de tapa, contratapa de CD y libro de álbum Diseño para tickets, parches, remeras y retratos digitales de banda Ilustraciones en general Hechos en Photoshop e Illustrator Llámanos al 155-261-8338 O contactanos por Facebook Leonardo Cisneros, Ilustrador Seguimos en las redes sociales www.patebook.com Para cual es tu rock o cap Twitter.com Para cual es tu rock o cap Youtube.com Para sonia falada Está que arde El pavimento Está que hierve Animate Comunicate con nosotros Hacé conocer tu negocio Publicita en cual es tu rock Te estamos esperando Anota este número 153-351-242-6 153-351-242-6 Llámanos o escribirlos a SoniaFalan1-Hotmail.com Tu pauta publicitaria te espera SoniaFalan1-Hotmail.com SoniaFalan1-Hotmail.com Corazones solidarios Las ruedas se llevarán Las almas lejano juntos Viviendo su libertad Amigos derruta en sueños Respeto y honor habrá Dejar al viento, al horizonte Un nuevo sueño por alcanzar Dejar al viento, al horizonte No habrá fronteras sin derribar Motores calientes, moteros son hoy que van Su esencia la llevan dentro En el pez de la amistad Crecer es el hierro y fuego Respeto y honor habrá Dejar al viento, al horizonte Un nuevo sueño por alcanzar Dejar al viento, al horizonte No habrá fronteras por derribar Dejar al viento, al horizonte ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 y un poco tiene que ver con esto de difundir la música como veníamos hablando recién sería así me presento con la banda Arsí si digo yo soy Sonia Funes soy una productora muy famosa con mucho dinero para producir bandas pero con muy poco tiempo y a mí me recomendaron esta banda que suena tremendo me dijeron pero no tengo tiempo para estar mucho con ustedes chicos así que quiero que me digan un tema que los represente y con el cual yo compraría para producirles una gira y producirles el próximo disco ¿qué tema me recomiendan? ¿el disco? un tema de ustedes si es de este disco, si es de uno que no grabamos yo creo que mi cuenta regresiva que es el corte de difusión de este disco el corte de difusión y también reúne un montón de características en las que nosotros queremos transmitir lo que somos como banda así que yo creo que sería mi cuenta regresiva yo difiero de ellos me encanta me encanta que difieras hermana música que es el próximo video que ya está firmado se está editando que va a salir ahora dentro de poquito y a mí me representa más la letra y todo como que la música es nuestra hermana o sea, si no, no estaríamos acá y no estaríamos vivos me parece adiero, adiero una base está no, igual de cinco personas que nos pongamos los cinco de acuerdo porque a vos ¿qué tema te gusta? no, me gustan los dos estoy con los dos, con ambos me divido, mitad para cada cosa me gustan los dos bueno, no estamos tan mal porque si somos cinco y hay dos temas de la selección está bueno igual después va a ir al balotaje así que y si no queremos botar ninguno de los dos ¿qué hacemos? corceles de hierro no vamos a entrar ahí ¿qué motocero? chicos, ¿qué tema pueden hacer ahora? bueno, vamos a hacer corceles digamos que también es un tema uno de los temas más más así como famosos en nuestro show porque se lo dedicamos a todos los moteros que siempre nos siguen a todos los los encuentros y los shows así que vamos con corceles de hierro y son así buenísimo no vamos con corceles de hierro y fuego holando con libertad que cuando los en el camino me reserva de pelo y paz y en el ensocano yangent respeto y error ahora por esto ni No olvidarlos, no se quedan con revancias Se quedan un poco, y por su libertad Amigos, adultas y sueños, respeto y honor habrán Vengan al viento, al horizonte, que tu nuevo fuego pueda ser Vengan al viento, al horizonte, que tu nuevo fuego pueda ser Vengan al viento Vengan al viento, al horizonte, que tu nuevo fuego pueda ser Vengan al viento, al horizonte, que tu nuevo fuego pueda ser Otores, tratamientos, miembros, monedos, amores, paz La cara la llevan dentro, y me crees a la mitad Por ser ese perro nuevo, respeto y honor habrá La cara la llevan dentro, y me crees a la mitad La cara la llevan dentro, y me crees a la mitad La cara la llevan dentro, y me crees a la mitad La cual tiene todo, y me crees, vaya a su ser Té mazo La verdad Un té mazo de Arcis Este es uno de los temas bailables De Arcis, así que ¿Cuál es la próxima fecha Para que los vayamos a ver? La próxima fecha es el 14 de noviembre Es una fecha muy importante para Arcis Porque vamos a estar presentes en la reapertura Del legendario Mitos Argentinos Así que vamos a estar ahí Como bate invitada en la reapertura De este bar Buenísimo, dirección Dirección De Mitos Argentinos Es en la calle Humberto Primo Humberto Primo al 400 ¿Dónde está la plazita de San Telmo? No nos podemos perder No te podés perder No nos podemos perder No nos podemos perder En el centro de San Telmo Donde está la plaza En el centro de San Telmo En el centro de San Telmo Es más que conocida Toda va de la iglesia De todas maneras Les recomendamos hacer la reserva Telefónica Bien Porque la capacidad es limitada Por ahora ¿Y tenemos el teléfono? No lo tengo acá Pero está en la página Ahí tienen todo En la página de Arcis Sí, sí, sí En la página de Arcis Tenemos el teléfono Para que podamos comunicarnos Con el lugar Hacer la reserva Y disfrutar De una linda noche de rock Con la reapertura De Mitos Argentinos Perdóname Hay una página de Mitos Argentinos Que también está publicitando A Arcis Las fechas La fecha El lugar Todo como es Bien Y después en la noche La cierra Porque eso cierra A las 6 de la mañana Va a cerrar Así que tenés Bien Va a cerrar la Napuriti Haciendo un homenaje a Papu Bien Noche larga de rock and roll Es uno de los músicos Que estuvo en ese lugar Perfecto Acá está Humberto Primo 489 Mitos Argentinos Sábado 14 de noviembre 22 horas Bien Y llegó la dirección exacta Eso era lo que yo quería Chicos ¿Nos podemos despedir Con un tema más? Por supuesto ¿Cuál puede ser? Vamos a hacer Iscariote Ahí estamos Vamos con otro Tema del disco Y bueno Obviamente Nos invitamos nuevamente A visitar nuestra página Y a conocer Todo lo que es El material de Arcis Hacemos también Aparte de nuestra música Unos covers De bandas también Que nos inspiran Como Deep Purple Wise Night Y el Zeppelin Así que para todos los fanáticos También para que nos sigan Arcis Música Buenísimo Música 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 ¡Suscríbete! Que no ingresa tu alma Como al mar En su color de la prisión Como un ladero puñal Para indignar tu corazón Que se circula a mi sol Volcarte el sombrero Batallando en fuego Como al mar Batallando en su alma En su color de la prisión En su color de la prisión Como un ladero puñal De muerte en tu corazón En su color de la prisión De muerte en tu corazón Form vor Deage de su Wähl En su color de la prisión De muerte en tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.